Bueno, esto es lo que entregan estas dos horas, yo digo a veces el reencuentro con gente muy querida, con gente del automovilismo, encontrarme con Jesús Espinela, que le da jerarquía a estas dos horas, ¿no? ¿Cómo estás Jesús? ¿Cómo andas Eduardo? ¿Tanto tiempo a vos, todo tu equipo? Bien, contento, la verdad que volviendo a mirar, ya que siempre hay alguien que nos invita, que nos tiene en cuenta y bueno, agradecerle a los chicos, siempre nos invitan y preparando un poco, mirando cómo están los chicos para ver qué hacemos en el día de la carrera. No pudiste girar con ninguno de los dos autos, con el de Mangieri y el de Pianzola, pero como para entrar en calor te viniste, ¿no? Sí, sí, ya estamos en clímax, así que ya nos estamos entusiasmando, viste que uno lo lleva adentro y ya quiere ver qué pasa y bueno, vinimos a ver las pruebas, a charlar con los chicos y ver los tiempos y bueno, ver quién corre, quién no corre. Jesús, y ver los autos también, teniendo en cuenta que han cambiado mucho. Sí, sí, la verdad que las autos están muy prolijos, van mucho más rápido que antes y bueno, también, si bien no pudimos girar estas pruebas, trataremos de girar un poco el sábado para ponernos en ritmo para girar, aparte corremos con dos autos que son diferentes, así que lo único que preocupa es mi estado físico. Claro, exacto, pero esto es como una especie de reconocimiento me parece, ¿no? La invitación. Sí, la verdad que sí, nos hace bien, a mí me hace bien porque siempre se tienen en cuenta y siempre muchos amigos, mucha gente que se acuerda, si bien nosotros ya estamos grandes, nos tienen en cuenta y está bueno porque hay muchos chicos jóvenes que están viniendo muy fuerte de abajo y por ahí nos invitan a nosotros los más veteranos. Claro, para seguir aprendiendo, para seguir experimentando. Para eso y a su vez también está bueno que haya generaciones mezcladas, me encanta correr con chicos jóvenes, la verdad que es genial, el chico que uno por ahí de 20 años que te toca aquello, yo él tiene 22 años, yo lo doblo en edad, entonces está bueno y es lindo que generaciones de antes se junte con las nuevas. Claro, me alegra volver a verte Jesús. Bueno, gracias a vos Eduardo, a todo tu equipo y bueno, agradecerle a Diego Mangier y a toda la familia por supuesto, a Joel también que me invitó, a Gaby, todos los chicos de los dos talleres que siempre me tienen en cuenta y a todos los chicos de La Peña, La Leva que son los chicos que siempre quieren que corramos. Siempre se juntan, sí. Sí, sí, toda la vida y quiere que corramos siempre, yo y Martín, pero bueno, no queremos subir más, solo en estas ocasiones. Un abrazo.